Hola amigos, hoy venimos a visitar a la Virgen del Rosario, estamos en la iglesia de la parroquia Santa María del Rosario precisamente que lleva su nombre, hoy pues quisimos venir a verla y por supuesto mostrarle también a ustedes, ya teníamos un tiempecito sin observarla, sin mostrar a ustedes a nuestra Virgen, así que hay que entrar. ¡Vámonos! Saludos para todos los creyentes católicos, saludos para todos nuestros seguidores, los paisanos de Tecuanapa, un saludito muy especial, pues bendiciones para todos ustedes, pues de aquí, desde la casa de todos, la casa de Mamá Chayo, como le decimos a nuestra Virgen del Rosario. Ya nos encontramos visitándola. Recuerden, también, estas fechas son fechas muy bonitas, digo, yo siempre digo, cuando se llega la temporada de lluvias, también, aparte de bendecirnos precisamente con la lluvia, pues también se vienen los tiempos de fiestas. Sí, pues llega junio, estamos esperando con ansias el mes de julio porque son las vísperas de la feria de octubre, las vísperas de festejar a Mamá Chayo. En julio, ustedes ya saben, empiezan a bailar los terrones, la famosa terroneada, hay que bajar la cajita, anunciando la feria, y pues ya saben ustedes lo que se vive en la bajada de la cajita. Los que no sepan, los invitamos para que visiten Tecuanapa, para que conozcan nuestras tradiciones y vivan esta bonita experiencia, que es la bajada de la cajita o la terroneada, como también se le conoce. Pues ya viene la feria, ya andamos, pues, contentos también por festejar a nuestra Virgen del Rosario. Miren, ya andamos visitando. Y este video lo hacemos precisamente para las personas también que se encuentran fuera de nuestro pueblo, de nuestro municipio, de nuestro estado, incluso los que se encuentran en la Unión Americana, en Estados Unidos, en otros países. De verdad, este video lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos, todos ustedes que se encuentran lejos, trabajando, buscando, pues, lo mejor para la familia. Y, pues, queremos llevar a Mamá Chayo a todos los lugares, a todos los rincones del mundo. ¿Por qué no decirlo? A todos esos rincones que conozcan a nuestra Virgen del Rosario, que conozcan a Mamá Chayo. Yo, por lo personal, cuando empecé con la página, la página, pues, es, siempre ha sido totalmente cultural, tradicional, y siempre yo me hice, pues, esa promesa a mí mismo, y, pues, a la Virgen del Rosario, que era buscar la forma de darla a conocer por todos los lugares, tomarle fotos, grabarle videos. Empezamos con fotografías, digo, vamos a publicar las fotografías y publicarlas en el Facebook. Por diferentes lugares, que la conozcan por todos, por todos lados, no solo en Tecuanapa, no solo los paisanos, sino que personas de otros lugares, pues, la conozcan y pregunten sobre la Virgen del Rosario, pregunten sobre Tecuanapa. Y que quieran venir, que quieran visitar a nuestro pueblo, de verdad, pues, está muy bonito, las tradiciones muy bonitas. Hay que mostrar lo mejor, lo mejor del pueblo, lo mejor de nuestro estado. Hay mucho más cosas buenas que podemos mostrarles a toda la gente, que podemos mostrar a otros lugares. Así que, pues, los invito también, paisanos, amigos, que mostremos lo mejor, lo mejor del Tecuanapa, que mostremos las cosas bonitas, que mostremos nuestras tradiciones, nuestra cultura. Ya vienen los chareos también, ya van a bailar los chareos, ya se van a preparar también, se van a ir a inscribir por ahí, a anotar, por allá con Don Guaño. Así que, también ya van a empezar los ensayos de los chareos, algo muy bonito también, por ahí cuando suena la cajita. Así que, pues, todo eso hay que mostrarlo, hay que darlo a conocer a otras personas, a otros estados, a otras ciudades. Pues, hay que darles a conocer y que se interesen en querer conocer Tecuanapa. Bueno, amigos, nos retiramos. Nosotros, aquí terminamos el video, solo era precisamente para eso, para mostrarles a la Virgen del Rosario, para mostrarles a Mamá Chayo. Nos vemos hasta la próxima, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Saludos.